Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer halito de vida Siento que me motiva una nueva ilusión, un amor que me inspira cada día Qué hermoso es el milagro de verte crecer y disfrutar tus tiernas travesuras Y cuidar con amor de tu indefenso ser, pequeño manojito de ternura Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía ¿A dónde vayas tú siempre solo? Porque tú eres solo para mí, y una mirada y ya caí, enamorado por primera vez Y yo, yo solo vivo para ti, desde el momento que te vi Y yo, yo solo vivo para ti, enamorado por primera vez Amar es una cosa especial, no es un bien e iba Amar solo te pasa una vez, pero de verdad Amar es cuando solo piensas en dónde estarás Amar es como un milagro difícil de explicar Amar es cuando la proteges en la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas y te olvidas el tiempo Amar es cuando tú la ves y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Por amarte daría mi vida Solo por abrazarte Amar es cuando escribes un nombre por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Amar es cuando te das cuenta de tus sentimientos Que yo quiero ser tu ángel, ser tu alma, ser tu amante, ser tu amigo La mitad de tu destino Las tiempes, las veces te amaré, la lluvia con el sol Te seguiré hasta el fin, donde vuelve a empezar el mundo Yo solo te impide Create, edit, and deliver with Sonic Foundry Te seguiré hasta el fin, donde vuelve a empezar el mundo Te seguiré hasta el fin, donde vuelve a empezar ¡Suscríbete!